Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Pareció un pozo de sopa esta noche, y yo por ella camino muy lento, mientras tanto la lua se acertó a todos sus lúas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y aunque quieras arrancarla y desecharla y olvidarla, la recuerdo más. ¡Garuga! 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 Que noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. ¡Garuga! Sobre la calle, la hilera de focos, luz del asfalto por luz mortecina, y yo voy con un descarte siempre, solo y siempre aparte, recordarte. Por las gotas caen, pero en el charco de mi alma, sobre los huesos, calados y helados, y humillando este tormento, todavía pasa el viento, empujándome. ¡Garuga! 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 ¡Suscríbete! Gracias. ¡Garuga! ¡Garuga! Gracias. Bueno... Gracias.